hola a todos aquí manuel ewe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a uno más de dragon city chicos aparte de eso como han estado espero que de lo mejor de lo bestó de lo más opeque puedan estar amigos como se los digo siempre espero estén pasando genial el día de hoy chicos porque miren ya después de pues ya bastantes días retomamos el dragon city chico para subirles pues el vídeo de rutina para que vean cómo he mejorado y bueno para que me ayuden todavía a progresar obviamente casualidad desde hace ya varios días o no sé que hace una semana empezó lo que fue pues un eventito de aniversario por aquí te lo dicen el tema las novedades no lo sé cuántos días tiene pero bueno está el tema de la carrera heroica que les voy a mostrar cómo es que voy pero principalmente les quiero mostrar pues mis tres dragones principales que estoy usando para luchar para que ustedes me den en los comentarios todavía no he obtenido mi primer heroico pero espero tener la suerte para ello así que primero casualidad justito justito que empecé a grabar ha terminado de entrenar lo que es la nesi el entreno un ataque citó pues bueno porque ya casi no la estoy usando porque hay otros tres que estoy empezando así que obviamente si quieren ver mi equipo ofensivo voy a voy a mostrárselos directamente chicos entramos aquí vaya la gas o no vaya la gas así que legendarios de los que poseo y efectivamente pues pues uno de los más fuertes que creo yo tengo es este porque claro está dos estrellas con esas estadísticas no le entrenado todos los ataques de hecho solamente tiene entrenado el ataque legendario solamente que como lo uso y ahorita está el evento y hay que luchar y hay que luchar y hay que luchar pues obviamente los fuertes no lo he podido colocar entrenar por lo menos ese ataque de fuego madre mía lo poco que pega no lo poquito que pega entonces este es mi más fuerte más que todo por lo que tanquea porque si ahí me salí no inteligente hermano porque este sería mi más opeque ya también lo subí a uno de platino chico lo que es el drag dragón vampiro pecador que lo vieron en el vídeo pasado que lo estaba invocando y bueno allí poco a poco lo he ido mejorando ya pues platinito obviamente ya saben que esto es cuestión de luchar he ido lento en realidad y muchas cositas y pues el tercerito pues el dragón vampiro embrujado que lo invoqué también hace poco o fue en el último o fue en el último vídeo que invoqué a este no lo recuerdo pero ahí anda un montón pero el que me gusta más pues es este ojo en el tema de humilde este sí lo he dejado un poco olvidado más que todo porque él empezado a entrenar los ataques y se echa a sus días ya le entrené pues obviamente tres ataques le falta solamente el de metal pero simplemente es cuestión de ahora empezarlo a subir mientras subía a los vampiros este estaba entrenando lo malo del entrenamiento es que dos días de entrenamiento y bueno aquí hay otros legendarios que están viendo por lo menos el terraformador ya lo estoy haciendo para tres estrellas no lo he usado mucho por eso ahí ven que está en bronce y bueno necesito se es platino pues apenas ahí tiene sus ataques entrenaditos que justo terminó le falta el de hielo y listo que lo más probable es que lo coloque entrenar pero quería probarle eso principalmente dragón mago sangriento dragón vampiro pecador y dragón vampiro embrujado que los que estoy usando ok casualidad en este momento hay un evento de invocación obviamente en el último evento de invocación invoque valga la redundancia al embrujado ahora tengo 67 orbes me dijeron que invocara obviamente al dios sangriento pero solamente tengo tres de ese dragón aunque tengo para hacer tres o sea trades no sé si me recomiendan que haga los trades a ir por ese el dios sangriento y el glotón también tengo tres pero también pues me gustaría no sé si invocar un segundo dragón pecador y pues no lo sé para hacerlo en estrellita un segundo embrujado aunque me gusta mucho más el pecador es bastante fuerte citó de lo que he visto pero ustedes mejoran porque obviamente un orbes heroico apenas tengo 42 y bueno de heroicos obviamente pues tampoco que tenga mucho tiempo no no es retomado y ahí es como va y ok directamente chicos aparte de que ahorita haremos uno combate pues quiero que vean que en realidad las islas no la es mejorado mucho en ver en realidad como que no soy muy fanático de la decoración pero sí he ido añadiendo disculpen si está todo desordenado obviamente unas las he subido a nivel y entre otras cositas ahí como ven fuleando poco a poco y esperando que llegue el descuento para comprar esta isla tengo la torre de daño completada la torre de la gema la torre de la comida la torre de los cruces aunque bastante mala la torre de los cruces para serle sincero eso no mejora me falta es la de entrenamiento y esta que pues me enteré hace poco que existía y por eso está tan de bajo nivel y la de oro bueno la de oro es tremenda la de oro es tremenda carrera heroica chicos voy por la vuelta número 10 me han dicho que tengo que llegar a la 15 para que tener un heroico o sea este esta sería mi primer heroico del juego así que sería una brutalidad poder obtenerla ya saben que bueno los heroicos vi que pues son la raza más fuerte de dragones así que tener un heroico por fin estaría chetado aunque no sé en qué nivel de poder tenga sinceramente estas semanas que he estado jugando pues poco he indagado sobre el juego pero bueno no sé si tengo que llegar obligatoriamente a la vuelta 15 creo que me dijeron que basta con que esté de primero o llegar a la vuelta 15 que es asegurado pero pues lo ideal sería darle lo más fuerte posible supongo para las recompensas que vi que a partir de la 15 en hambre son recompensas pero chetadas pero me quedan cuatro días y voy por la 10 hasta incluso uno puede dudar en llegar a la vuelta 15 así que cualquier cosa chicos les agradezco un montón en los comentarios si me dejaran consejos a full si si ahorita empiezo a hacer trades de los dragones que he mencionado si saco un segundo dragón pecador por cierto gracias a todos los de la alianza que le han estado echando ganitas que le han estado echando ganitas el último cofre si estuvo difícil pero gracias a todos los que están aquí apoyando menos lo que eso que han hecho cero se van para la calle la mentira pero sí perfecto vamos a hacer unos combates de arena me gustaría hacer unos de ligas pero los de liga lo estoy guardando para el tema de de eso de las vueltas porque creo que las voy a necesitar aunque las arenas sinceramente no sé si voy alto voy bajo obviamente no me he dedicado a luchar de hecho yo mismo bajo subo bajo subo cuando quiero porque pues ahí como ven no he pasado de la de 4000 copas porque no he querido y bueno ya te digo yo que incluso estaba por las 3500 y salió alguien con dragones nivel 60 yo todo de mente así que ok obviamente vamos a usar los tres fuertecitos puedo usar el titán de tierra que en verdad así si le hace falta subirlo de estrellita para que se note pero ok me llevo al pecador me llevaré a este amiguito porque porque hay que subirlo de ranguito para que llegue a ese platino era platino la cosa ok tanqueamos el golpecito obviamente lo de los titanes no es que peguen mucho porque se siento que pega poco bueno no pegó tampoco allí pero le pegaron una barbaridad le pegaron una barbaridad ok voy con este con el embrujadito por el tema de ok metal tenemos oscuridad oscuridad le hace metal y el ataque fuerte de hecho papá papá 35.000 pero tres golpes justito a la madre tiene este güey rotardo rotardo ok bueno vamos vamos a sacrificar al al titán aunque podíamos usar al otro sin problemas y sacar el doble turno eso a veces lo olvido a veces lo olvido sacamos el doble turno para ver ok vamos a hacer el one shot aquí perfecto perfecto podía hacerlo con el otro pero muy bien muy bien perfecto un combatito 42 estrellas ok este no me conviene atacarlos así quiero seguir luchando no me conviene atacarlo pero ustedes que dicen ustedes que dicen chicos le damos sin miedo al éxito sí sí yo creo que sin miedo al éxito uff lástima que no puedo usar mi mi legendario el otro el dios el era dios más el mago el mago de sangre una lástima porque el mago de sangre aquí o sea más que todo porque tanquea porque está dos estrellas y lo tengo en platinito uno 75.000 de vida me vuelvo de mente pero ok hacemos aquí empezamos directamente sacando el turno extra para recargarlo después cambio a este y creo que le voy a meter el hexagonía de primeras porfa da los seis golpes creo que son seis no el máximo algo así por el estilo donde lo puedo ver si porfa pega los seis para ver one two three four five cinco así pegaba ese sexto me la hacía si pegaba ese sexto me lo hacía ok este ok metemos a la nesi simplemente para sacrificio creo que lo del segundo turno no se me ha recargado con el pecador obviamente le falta dos turnos o sea era obvio entonces vamos así para chifi se llama chifi 35 ahora sí tenemos el doble turno me gusta bastante el pecador este porque es que es que en el tres contra tres es que va increíble en el tres contra tres ok usamos el hexagonía porfa bájate lo sino muy bien le aguantamos perfecto y one shot creo que no doy o sea creo que pegó 34 35 aunque también está lo del crítico si no mal recuerdo pero dudo pero vamos a tirarles a la suerte mala suerte si se lo bajan vamos poco no mi amor le pegó 33 que mala suerte hemos tenido ok pues metemos al pecador citó y que más toca mala suerte allí ya sabía yo que no me iba a dar el daño pero aún así quería saber si me podía tocar ok recaudamos cofrecito porque como les digo o sea creo que tengo para recargar 80 mil ojo me dieron una maraca me dieron porque me dieron una maraca hijos de la maraca me dieron dragón pargo dragon kicks une y el morfeo que me dieron una maraquita no sabía que pueden darme esto y ok otro rival interesante aunque perdimos un dragón bastante importante es que ya no miren es que ya no tengo en verdad bueno lástima no de que uno va iniciando y haciendo cositas a ver hago esto hago esto y hago esto y hago esto supongo y ok último combate chicos último combate que está difícil los rivales bueno con estrellita nivel 40 que yo también ando con el mío pero la arena me lo restringe ok creo que lo más lógico es hacer esto gastamos el del turno extra para tumbarle el escudo vuelvo a este y pues lo sacrificamos bof le pegamos bastante ok ahora supongo que cambio a este nube este poco ok 48 mil de vida ataque primitivo creo que me voy a curar oa es perfecto aunque bueno estéticamente muy bien muy bien ya eso es provecho que va cuantos turnos me faltaban ok un turno más para el doble turno ok pega más el de agua que el puro y no tenemos nada que hacerle al oscuro bof no vi que tenía el 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 gen del ventilador no vi que lo ni a chicos no vi que lo tenía si no lo metía la nes y pero que yo creo que vamos más que de sobra no vamos más que de sobra o aquí bueno one shot este es one shot creo nombre ok muy buen combate muy buen combate a pesar de que íbamos con un dragón que no estaba nada chetado el cual era el de el de el de glaciar algo así se llamaba pero me gustó me gustó me gustó estuvo muy bien ahí como ven el pecador nombre mi favorito dirá mano pero hay mucho más fuerte si tranquilos chicos todavía soy un novatito así que bueno voy a dejar el vídeo hasta acá ya ustedes me dirán si quieren también me pueden dar consejos para el tema de esto obviamente aquí ya voy es por tema de tiempos ya en 19 minutos otro combate luego en cuatro horas sería a ir avanzando con las vueltas pero les agradecería un montón los consejos para intentar asegurar y ganar este primer heroico que creo que me vendría más que bien y bueno ya será aliviar las dragones para luego mejorar esto me faltan cinco lo cual va a pedir un montón de comida pero creo que tengo la comida necesaria para marxar a 5 tren al nivel 35 creo si no me estoy equivocando y bueno ignoren cómo están de feas decoradas las islas trataré de darle amor para el próximo vídeo e ir acomodando todo que a lo mejor ahorita están botando espuma que por la boca viendo una isla tan horrible así que ya saben chicos no olviden dejar ese poderoso like para más vídeos de dragon city gracias por el apoyo y otra cosita en el tema de aquí de rescates me he percatado que no salen los los dragones vampiros supongo que es porque estaría muy roto que te los dejarán sacar en estrellas no sea sacar orbes gratuitos así que recomiéndenme cuál sacar de aquí o simplemente empiezo a hacer el tema del rescate y bustear a este mismo para pues intentar sacarlo en tres estrellas supongo sé que esto es súper difícil pero bueno tengo ya he reunido 200 llaves la cuestión ahora sería pues hacer todas las luchas seguidas posibles para llegar a obtener los 100 orbes completitos pero también ayúdenme con eso así que bueno ahora sí activen la campanita y ahora sí así sin más nada que decir aquí es donde me despido adiós no